Mar, ¿dónde está mi micrófono? Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Oh, se apoderaron de mí Oh, no Ahí te toca Muero por un beso de esos que no son de amigos ¡Vamos, Pinocho! Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo El gato Y el burro Yo quiero conocerte Como nadie te conoce ¡Burro! Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarme que yo soy tuyo En las costillas yo me tatúo Mira, me tatúo tu nombre ¿Qué sigue viejo? Esto es para ti, dragona Ay, que lo que tienen yo no sé Que me matan y no sé por qué Muéstrame ese tatuadito secreto que no se ve ¿Por qué? Porque tú, tú Con ese tatu, tú Estás pa' cometer tu gato Tata de jamón ¿Tienes? ¿Aleta? ¿Competi? Ay, nada, ¿tienes? Buenas Necesito abrir una cuenta en este mugroso y porquería de banco Señor, cálmese y con más respeto, por favor No le voy a permitir ¿Qué importa lo que me permitas o no me permitas? Quiero abrir una simple cuenta en este banco asqueroso Y para tu mala suerte te tocó atenderme, vieja sucia Ay, por favor, grosero, más respeto En este momento voy a llamar al gerente Llame también a esa porquería que le tengo bronca Señor, ¿qué pasó? Afuera hay un tipo enloquecido Me llamó sucia A usted le dijo porquería Y dijo que quería abrir una cuenta en este asqueroso banco ¿Ah, sí? Déjeme que lo atiendo ¿Qué le pasa a usted, señor? O sea, que usted es el mugroso gerente Sí, señor Me acabo de ganar la lotería Y acá traigo 500 millones de pesos Y necesito abrir una cuenta en esta porquería de banco Y esta asquerosa está poniendo tramas, ¿no? Claro Como siempre ¿Mami? ¿Qué querés, Kiko? ¿Otra vez? ¿Cómo hago estos dos? Mira, pones tres vasos de agua Una de a dos en la olla Y no me rompas más las pelotas, Kiko No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Acá te traigo la manutención del nene Ya pude traerte la manutención de este mes Ya era hora, ¿no? Te atrasaste un montón este mes Cada vez se pone más insoportable, Dios ¡Papi! Hola, hijo Cachetes, escúchame Decirle a tu mamá que esta es la manutención de este mes, ¿vale? Sí, pa Ya se la doy Gracias Por fin mayor de edad, Cachetes Es mi última manutención Papi ¿Qué haces, Cachetes? Escuchame una cosa Decirle a tu mamá Que esperé tanto este día Que esta es la última manutención que le doy Tomá Gracias, hijo Y que al fin me libro de esa vieja bruja Yo le digo Papi ¿Y? ¿Qué te dijo tu mamita? Me dijo que también estaba esperando este día Para decirte que tú no eres mi papá Bien, chicos Vamos con aves, ¿ok? Vos ¿Mande? A la vista de esta extremidad Adiviname su nombre Su especie Y su número de crías Por ni dada ¿Todo eso Como una sola patita? Obvio Nah, pues al menos Me hubiese traído todo el cuerpecito Ok Quedas suspendido, ¿sí? ¿Qué? Dame tu nombre Y tu apellido, por favor Adivínalo ¿Por qué? ¿Qué haces? Ahora me debes un dólar ¿Por qué? Por la dona que te comiste ¿Por qué no te pedí dona? ¿Vos no sos el que limpia los vidrios ahí en la esquina? ¿Y tú? Bueno, estoy aplicando la misma técnica que vos Cuando par el auto venís corriendo Me limpiás todos los vidrecitos sin preguntar Y después me pedís plata Yo no te voy a dar nada ¿Por qué no vas a dar nada? Vení, vení, vení Hoy se sale Hoy se sale Hoy se sale Hoy se sale ¿A dónde vas a salir vos? A comprar A comprar Humero Mira, cha-cha Anoche comí pescado La raspa la tengo aquí El gato de mi vecina Se viene detrás de mí Chape, chape, su, fu, fu Chape, chape, su, fu ¿Y tu papi es chantajista? Pues Papi Hoy en la escuela Un compañerito me dijo Que en su casa Su papá lava los platos Sí Y bueno Ahora cuando venga mami Le decimos que ahora tú Vas a lavar los platos ¿Qué le vas a decir a tu mamá? ¿Qué mamá? ¿De qué hablas papi? ¿De qué le vas a decir a tu mamá? Te estoy preguntando ¿En serio? ¿Yo tengo mamá? Ay, estás loco papi ¿Y a ti qué te gusta hacer en tus datos libres? Obsérvale a la gente Ay, chabuzito A mí me gusta Cantar en la ducha No sé Policía Buenas, buenas Uh, cuánto presidente Bueno, hoy voy a hacerles un par de preguntas El que me conteste bien Se puede ir Muy bien ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón ¿Cuándo es el Día Internacional de la RAE? Cinco Pero por motivo de lluvia Lo pasaron para el seis Muy bien Última pregunta para ver si te vas ¿La Tierra es redonda? Algunos dicen que sí Otros dicen que no Pero yo creo que sí ¿Y, cuate? ¿Cómo estuvo la pregunta? La primera, Cristóbal Colón La segunda, el cinco Pero por motivo de lluvia La pasaron para el seis Y la tercera Algunos dicen que sí Otros dicen que no Pero yo creo que sí Yo hoy salgo Muy bien ¿Cómo te llamas? Cristóbal Colón ¿Qué día nació usted? Un cinco Pero por motivo de lluvia Se pasó para el seis ¿Vos te pensás que yo soy idiota? Unos dicen que sí Otros dicen que no Pero yo creo que sí ¿Quién descubrió América, chicos? Cristóbal Colón, profe Muy bien, tú estás Muy bien, muy bien ¿Qué? ¿Alguien me puede decir El nombre de una de las naves En la que estaba Cristóbal Colón y sus hombres? La pinta La pinta Muy bien, tú estás Está estudiando, ¿eh? Muy bien Obvio, profe Yo siempre le estudio Soy inteligente Muy bien, muy bien ¿Alguien me puede decir El nombre de un general Muy importante Que cruzó los Andes? Don José Su puta madre Su puta madre, profe ¿Qué me dijiste, hijo? Chao, princesa Chao, campeón Chao, papi ¿Qué pasó? Después de tanto tiempo Sigue llamando a princesa Mi mamá ¿Cuál es el secreto? Olvidé su nombre Y me da miedo preguntarle ¿Te olvidaste? ¿Qué? Mi mejor amigo y yo En el examen Ay, un animal con B de vaca Un animal con B de vaca Un animal con B de vaca Qué idiota ¿Vivo, da? Gracias De nada ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué hicieron en el cole hoy? Nah, ninguna novedad Cuatro Fue un día normal Vino J Balvin Y dio un concierto en vivo En el colegio Regalaron iPhone El coordinador Se agarró las trompadas Con el de matemática Todo tranqui Nos regalaron un 10 A cada uno en sociales Y en matemática ¿De casualidad No fue Cristiano Ronaldo? Ah, sí Ahí te pasa foto No, 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 no ¿Qué haces en una pesita al doctor? No, 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 no ¿Qué parece? No estoy marchando, mi amor Agarra tus cosas y te vas de la casa Mi amor, tranquila Mira, me descargué el app Para buscar quién está en la aplicación Y si encuentro a alguien conocido Me entero que está de trampa Y lo expongo Mira, ¿vos sabías que Mariana Tarres está soltera? Mira Bajé Inner Circle Porque los perfiles están verificados, mi amor No es una cuenta falsa ¿Pero ella no estaba con el cantante este? ¿Cómo se llama? ¿O periodista era? ¿Quién? Eh, el altito este ¿Sabes de quién te hablo? ¿Le diste like a Mariana Tarres? ¡Machaste con Mariana Tarres! No, no, tranquila Tomate el paro, por favor Tomate el paro Le ponemos la canción que sea Buenas tardes Sí, ¿me puede poner la de Pingüinos Rodríguez? ¿Cuál? Pingüinos Rodríguez Ahí la pongo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Eh, somos la familia Correa Y necesitamos la visa para entrar a Japón Yo soy el señor Correa Mi esposa Correa Mi hijo también Correa Y la abuela no es Correa Pero es la mamá Momentito Señor gobernador La familia Correa Quiere entrar a Japón ¿El señor Correa? ¿La señora Correa? ¿El niño Culea? ¿La abuela no Culea? Pero la mamá La mamá ¿Cómo que la mamá? Lucas 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 ¿Eh? Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Tomamos y chapamos toda la noche Así no es la canción, bro ¿Qué canción? Ay, qué día largo hoy Pobre tío ¿Qué le habrá pasado al tío? Permiso, señor Sí, adelante Para comentarle que su primo acaba de fallecer Me acaba de llamar la familia ¿Qué? Le cayó un rayo en el jardín Mis máximas condolencias Sí, sí, gracias Ay, no me la conté Yo la escuché decir anoche Pobre tío Ay, no me digas que esté, nele Bueno, no le voy a decir nada A mi mujer Vaya a pensar que estoy loco Obvia, poedita No, no jodamos con esto Pero no, son ideas mías Vamos a dormir Vamos a dormir Permiso, señor Para comentarle que acaba de fallecer su madre Señor Mi mamá Le atropelló un camión cuando se encontraba cruzando la calle, señor Mis máximas condolencias Ay, Dios mío Pobre, papi Ay Ay, lluvia, no Esto puede traer accidentes Ay, se me cayó la sal Ay Un gato negro ¿De dónde viene el ataque? Ay, mi amor No me calentás algo para comer Y me pasaron cosas terribles A vos te pasaron cosas terribles Y a mí, que el plomero se me murió en la puerta Amigo ¿Qué pasó? Tu novia te está engañando, boludo ¿María o Carmen? María ¿María Rodríguez o María Sánchez? María Rodríguez ¿La que tiene anteojos o la que no tiene anteojos? La que tiene ¿Con o sin Brackers? No, no, sin, sin, sin No, hermano, ¿cómo son las mujeres? Amigo, amigo, no pasa Compro policía a mil y comandante a los mil Compro policía a mil y comandante a los mil Compro policía a mil y comandante a los mil Vení para acá, vení para acá No sabes respetar a la autoridad, ¿no? ¿Pero qué hice? Quédate quieto Ahora voy a llamar a tu viejo para que venga a responder por vos No, pero cuida, cuida Hola Usted es el papá de tu esta, ¿no? Necesito que se acerque a la policía Porque su hijo le está faltando respeto a la autoridad ¿Y ahora qué pasó? Su hijo nos estaba faltando respeto, señor Pasaba por acá diciendo Compro policía a mil y comandante a dos mil O sea que en esas boludeces Gastás la plata que yo te doy ¡Vamos para la casa! ¡Sí, papi! ¡Qué despacio! ¡Casi se cae, te estaba tumbado! ¡Casi yo a los mil cuáles ya sabía manejar motos! Mi mami sirviéndome jugo Mucho Listo, suficiente Yo sirviéndome jugo ¿Sabes hacer cosas malas? Sí ¿Qué clase de cosas malas? Tocar timbres y salir corriendo No, para ¿Ese no es el TikToker? No son cuatro y vende pero no lo vamos a prender ¿Y vos qué? ¿Qué de qué? Viejo, es la décima vez que trato de hacer el tren Y no me sale ¿Puedes retirarte que me distraes? Sí, me voy Uy, qué cadácter Ay, ¿por qué tanto mal humor? Los influencers deben de tener una vida muy complicada ¿Todo el día videos y videos? ¿Taría bueno que alguien le haga uno? ¿Que alguien le haga uno? En ese momento se me ocurrió editarle un video ¿Y qué mejor que hacerlo con VivaCut? Es la mejor aplicación en edición Hay muchísimas plantillas de video para elegir Esta fue la que más me gustó Tomé alguna de sus fotos más facheras Y listo Nosotros los guapos no soñamos Nos soñan ¿Qué te hizo un videito? ¿Para mí? Para ti, sí Los guapos no soñamos Nos soñan Amigo, me encantó Soy la persona que estoy buscando para mis ediciones ¿Qué sé yo? ¿Querés trabajar conmigo? Jefe Espérate un ratito Dígame Me Ah ¿Estás gracioso? No, broma, jefe Le quería preguntar si vamos a poder descansar el Día de los Muertos ¿Está usted muerto? No Entonces, a trabajar Director, otra vez Los de quinto seguro Ellos mismos Ya me imaginaba No se preocupen Yo lo arreglo Bueno, silencio Les voy a encontrar un problema a ver si son tan astutos ¿Eh? Y el que me lo resuelva Va a salvar a todo su curso de ponerle un 1 en todas sus materias ¿Sí? Bien, anoten que no repito En este momento un avión se encuentra saliendo del aeropuerto de Amsterdam En su carreteo inicial agarra una velocidad de 400 kilómetros por hora Pero su velocidad crucero será de 520 kilómetros por hora El avión cuenta con 280 asientos Dentro de los cuales 17 están vacíos En uno de los asientos hay un bolso Ese bolso pesa aproximadamente 5 kilogramos Uno de los baños está vacío Yo tengo una prima Elena que vive en Italia ¿Cuántos años tengo yo? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuarenta y cuatro? ¿Cómo sabías que tenía cuarenta y cuatro años? Porque tengo un primo que tiene 22 y es medio idiota ¿Qué haces, amigo? Otra vez con el mismo problema, hermano No, papi, tenés que ponerle los puntos ahí a la chica Amigo, si una mujer está con vos Ella tiene que entender que sos un hombre libre, hermano ¿Cómo que mira quién habla? Amigo, yo estoy casado, pero yo hago siempre lo que se me da la gana Por eso soy feliz, ¿eh? Lo que tenés ahí que hacer es aclararles las cosas como son Y caso cerrado Hermano, es así Escuchame, escuchame, escuchame una cosita ¿De cuándo acá vos haces todo lo que se te da la gana? Toda la vida hice lo que a mí se me da la gana, ¿eh? ¿No te diste cuenta? ¿No te diste cuenta que a mí siempre se me da la gana De darte la clave de mi teléfono? De darte la clave de mi Instagram? De llegar siempre temprano a la casa? De todos los domingos pasarla en la casa de tus papás, ¿eh? Es más, ahora se me da la gana de ir a hacerte la cena ¡Ay, qué bello, mi amor! ¿Eh? ¿Qué es eso? Mi amor Amor ¿Y cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo me vas a entregar el bizcocho? ¿Qué? La cuevita del amor, mi amor ¿Cómo? Eso, mi amor ¿Por dónde nacen los bebés? Eso Ay, mi amor No sé Déjame pensarlo Mami Mi amor Tengo una pregunta ¿Por dónde nacen los niños? Ay, yo sabía que este día llegaría Ay, ¿cómo le explico? Ay, ya sé Le diré que nacen por el ombligo Así la dejo tranquila Mi amor Los bebés nacen por el ombligo ¿En serio, mamá? Sí, sí, sí ¿Por qué? Por nada Y mi amor ¿Te animas a enseñarme ese lugar Por donde nacen los bebés? Sí, vamos ¿En serio? Vamos ¿Qué te pasa, cielo? ¿Por qué tan pensativa? Ay, mami Es que mi novio me pidió Que fuéramos a su casa Y que hiciéramos cositas Y que le entregue ese lugar Por donde nacen los bebés ¿Y? Pero yo ni loca Le entregué el ombligo Así que le entregué el lugar Por donde orino Ay, la coche ¿Aló? Hola, mi amor Estoy acá frente a la vidriera Viendo el camperón Ese que tanto me gusta Pero vos no me lo dejas comprar Mira, ya lo pusieron En 15 mil pesos ahora Compralo ¿En serio me lo decís? Compralo Ay, mi amor Para, para, para No cortes, no cortes Mira, justo hay una cartera hermosa Que me lo están dejando 8 mil pesos Y yo me compro el camperón Si lo compro con la tarjeta Compralo ¿En serio me lo decís? Compralo Ay, mi amor Te amo Te agarre de buen día Escuchame, mi amor No me cortes A mamá le están arreglando la casa Y me está pidiendo Que se quede en mi casa 10 días Yo le he dicho Que a vos no te gusta Y que se quede en mi casa Solamente 2 días No, no Decirle que haga la valija Vaya a casa Y se quede 20 días Si quiere Ay, mi amor Te amo Gracias Como te agarré en un buen día Dale, chao, chao Te amo Te veo más tarde Chao Che, ¿de quién es este celular Que está sonando? El mío El mío Está en el baño ¿Qué onda aquí? ¿Cómo está? ¿Cansada? Bien Vine a laburar Estoy de hecho Acá Ay, tengo sed Pero no me quiero parar Ah, ya sé Rubén ¿Cerraste la llave del gas? Sí ¿Estás seguro? Oh, ya me pusiste a dudar ¿Estás seguro? Ahí me traes un vaso de agua Por favor Ay, vos querés que me parara Ahí sí estás vivaza, ¿no? Mami ¿Tienes un cota uñas? No tengo, amor Bueno, gracias Mami ¿Tienes un cota uñas? Yo tenía uno Pero ustedes Todo agarran Todo pierden Nunca dejan las cosas en su lugar Yo en esta casa No puedo comprar nada Porque cosas que compro Cosas que agarran Y cosas que pierden Siempre vos y tu hermano Son iguales No me importa Lo que de mí se diga Vive usted su vida Que yo vivo de mía Bebiendo Fumando y jodiendo ¡Eh! La boquita, viejo ¿Qué es lo vas a responder en el examen? ¿Hacemos caga o qué? Viene tu mamá Te encuentra cantando Nos hace camote a los dos ¡Una cancioncita! ¡Ay! Un tema ¡Primero video! ¡Primero video! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Aaah! ¡Ahh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Señor! ¡Perdón! ¿Tiene acorde jeżeli para ponerme en la cota? Tengo, pero para ponerse en las manos Te pregunto para ponerme en la vida, idiota Sí, tengo, tengo Bien, chicos, ¿alguien que me diga una cosa inútil? Adiós, profe Muy bien, Kiko, ¿alguien más? ¿Pero qué? Una ayudita, una ayudita, por favor Toma, mi hermano A ver, acá, toma Gracias, mi hermano, que no te me diga ¿Qué te pasa? ¿Vos estás loco? ¿Por qué estoy loco? Le acabas de dar 5 dólares a un indigente ¿Pero cuál es el problema con ayudar a la gente de la calle? ¿Vos sabés que después esa plata la va a utilizar para comprar drogas? ¿Que qué? ¡Hey! ¿Dónde las consigues a 5 dólares? Cruzando la calle en el negocio que está ahí, en la parte de atrás ¡Vamos para allá, 5 dólares! ¿Hola? ¿En qué llegaste? Pues en colectivo, como todos ¿Cómo, no manejas? Eh, no ¿No te dejan manejar el colectivo? ¡Qué pregunta tan idiota! Disculpe, ¿aquí son las pruebas del COVID? No, las pruebas del COVID son por atrás No, mejor me regreso a mi casa y que sea lo que Dios quiera Gracias No, no, pero Entonces, ¿nos vamos al cine y nos besamos? Pero yo voy con mi novio Bueno, que se voltee Buen día, profe Buen día, alumno ¿Y vos cómo te llamás? ¿Qué te importa? ¿Cómo que qué me importa? Sos mi alumno, tengo que saber ¿Cómo te llamás? ¿Qué te importa? ¿Sabes qué más nos va a importar? Que te vayas a la dirección No, pero ¿por qué, profe? ¿Qué te importa? No, pero profe, ¿yo dónde sí vengo? No, pero yo recéptimo ¡A la dirección! Pendejo malcriado Juliana López ¿Acá? Marcos Andrada Presente ¿Qué te importa? Tu esta saldaña ¿Qué te importa? Permiso Adelante Es una prueba muy fácil Para ver si te quedas con el trabajo Sí Yo te voy a enseñar una foto de un asesino Y vos me vas a decir ¿Con qué características vos Lo empezarías a buscar? ¿Vale? Ah, pero es un juego de niños A ver, cinco segundos, ¿eh? Una Dos Tres Cuatro Cinco Listo Fácil El trabajo es el mío Muy bien, muy bien Tiene un solo ojo No, pero la foto es de perfil Maestro Retírese Por Dios El siguiente ¿Con qué características vos empezarías a buscarlo? Una Dos Tres Cuatro Cinco Dale Lo más fácil del mundo Vale Tiene una sola oreja La foto es de perfil Hermano ¿No escuchaste a tu compañero que le dije lo mismo? Retírate El siguiente Guarda con lo que me vas a decir, ¿eh? Sí, sí ¿Por qué características empezarías a buscarlo? ¿Cuál? Usa vente de contacto ¿Tenía lente de contacto? Esperame un ratito ¿Usa lente de contacto? No le dije yo Amigo, usted está perfecto Queda contratado ¿Cómo supo que usaba lente de contacto? Tiene un solo ojo Una solo ojo Deja ¿Dónde se va a contratar los anteojos? ¡En los huevos! ¡No! Kiko se va a de compras Estoy en el lugar favorito Una juguetería Mira, acá hay peluches La que no quita el pedado ¡Ay, no! ¡Ay, no! Está igualito a mí Ya que este... Señor, ¿cuánto cuesta? ¡Cállate, Menso! Señor ¡Cállate, Menso! ¡Sí me simpatiza! ¡Cállate, Menso! Amor, ¿y te gustó la comida? Si su mujer le pregunta ¿La comida está rica? ¿Así la comida esté un asco? Decirle La comida está muy buena Sí, porque si no empieza el co... ¡Oh, yo todos los días me esfuerzo Por hacerte la comida Para la próxima cocina Te tu... Y bla, 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 bla No Evítese problemas Con algo hay que llenarse Ya está Así la comida esté fea Comela Sí, mi amor Está muy rico Me parece raro Porque esas son las obras Que le cociné al perro Cobra No, mamá Me picó gratis Mami ¿Me cuentas un chiste? ¿Qué? Que me cuentes un chiste Mira, no seas tan sinvergüenza Dejad de jugar con ese celular Y eso no me limpia ¡Es muy bueno, mamita! Caminé 20 cuachas Y ahora me meten una coca ¡Eh, eh, 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 eh! Yo te pedí coca, Dave ¿Y cuál es la diferencia? Es que esta tiene azúcar A ver, la hacemos así ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Ahora sí? ¡Así por sí! ¡Eh, déjame la lata! ¡Sí, tachín! ¿La entidadamos? Nos acercamos un poquito más Esto es muy fácil Las piernas Son las ¿Qué la ves? ¡Ay, no me lo vio! ¡Ah! ¿En qué? ¿En qué? ¿Dónde hay? ¡Mami! ¡Ay! ¡Le va a decir que Arturo es el padre biológico! ¡Mami! ¡¿Qué?! Te quería avisar que ya aprendí a ver Y por lo tanto Ya puedo ir a la clase de mi mejor amigo a jugar a la Play ¿Seguro que estudiaste? ¡Ay, mami! ¿Ya me deí tres veces la Biblia? Si no estudiaste no salís a ningún lado ¿Está bien? Ahora te tomo una prueba ¡Salí, salí, salí! ¡Que quiero ver mi novela! A ver, ya estoy acá A ver si estudiaste A ver Vamos con las vocales M con A M con E M con I M con O ¿Cómo hace si no me agarra nunca un libro? M con U M Esto no puede ser Ah, a ver ¿Qué dice acá? ¡Mantequilla! ¡El culo te brilla! ¿Vos te pensás que yo nací ayer? ¿Eh? ¡Várate a estudiar! Cote Tengo una pregunta Sí, decime ¿Qué estaba tratando de hacer el primer hombre que ordeñó una vaca? ¡Qué fácil! Estaba ¡Papá! 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 ¿Qué haces? ¡Qué flojera enfriar! ¿Cuando le pides un favor a la juventud de ahora? Mi amor ya que estás en la cocina tráeme un poquito de jugo ¡Qué fastidiosa servir el jugo de nuevo en otro vaso! ¡Mamá! ¡Ya estoy lejos! Mami ¿Por qué me pusiste pluma? Ay mi amor es que cuando vos naciste te cayó una pluma en toda la frentecita Mami ¿Y a mí por qué me pusiste burbuja? Ay mi amor cuando vos naciste te cayó una burbuja en toda la frentecita ¡Hola profe! Kiko ¿Estabas durmiendo? Sí, estaba dormido ¡Ay! ¡Qué lindo el barco este! ¡Y uno acá todavía ha sido para ti! Quizás se le olvidó Miss Worldwide Que los besos más humildes le borraron de la piel el Chanel Yo no reclamo nada Eso quedó en el ayer Agradecerle a estos ojos que la vieron llorar una vez Y ya tú ves Quizás se le olvidó Decir que me quería esa tarde tan fría de invierno Por prestarle atención a la ropa, la cara y el cuerpo Que vas a morir por la boca Quizás se le olvidó Hijo, tengo que decirte algo Yo también, papá Ok, los dos a la vez Dale, embaracea a tu novia Vas a ser abuelo Espera, ¿qué? Hijo, mami, ¿estás ocupado? Sí, pedo, dime Mira, se me cerró el Facebook Quiero entrar de nuevo y me está pidiendo una clave Yo no sé eso, ¿vos lo sabes? No, mami, yo cuando te creé la cuenta Tú misma pusiste tu clave Te lo hubiese dicho, así también la sabes vos ¿Por qué no me la pediste? A ver, a ver A ver, hijo, por favor, que no me acuerdo A ver, intentemos otra vez Gente cuadradupe Eso sentí confío Mami, ¿por qué no buscas en tu cuaderno? Allá apuntas todo Ay, en mi cuaderno Seguro que está ahí Ahí vengo Claro Seguro que está por acá A ver, acá Por acá debe estar Ah, acá es Facebook Clave tu conejito Mi amor, acá estás ¿Ves? Te dije A ver, dime cuál No, no, este es personal Dame Ya me la sé Gracias Mi madre siempre me dio cinco consejos para ser feliz Número uno Consíguete una mujer que sepa cocinar Número dos Consíguete una mujer que sea alegre Número tres Consigue una mujer que te ame sobre todas las cosas Número cuatro Consigue una mujer que no sea tóxica Y número cinco Y la más importante de todas Que ninguna de las cuatro mujeres se conozcan entre sí ¡No con los sartén! ¿Cuál es la segunda lengua más peligrosa del planeta? La de Tigre Porque puede arrancarle la piedra a sus presas Muy bien ¿Y la primera cuál es? La de mi suegra Es arranca hogares, matrimonios, terrenos ¡Uh! Amor, ¿le ponemos hielito al cubo? ¡Oh! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no hay hielo? ¿Pero cómo va a haber hielo en esta casa? Si en esta casa les encanta tomar frío Les encanta tomar con hielo ¡Ah! Pero nadie llena la cubetera, eh ¿Pero para qué la vamos a llenar? Si uno la mete vacía y al día siguiente Amanece llenecito de cubos de hielo ¡No, señor! ¡No! Esa es la clava que se carga de llenar la cubetera ¿Para qué? Para que el señor y las bendiciones Tomen su gaseosa fría, eh Tomen su jugo frío ¡Ah! Porque si son buenos para pedir algo rico para comer Si son buenos para pedir pollo frito, papa frita De todo frito Para que se sienten a morfar Pero cuando hay que llenar la cubetera Nadie aparece ¡No, señor! ¡No! ¡Este clava se cansó! ¡Uf! Ya me reté No me tenés que retarme Ya me grité solo Voy a llenar esas cubeteras Uy, ¿aíste? ¿Qué le pasa? ¡Eso me detuvo! Disculpame, esta es la cola ¿No? Este es el nombre La cola es esta Sabes, mi amor Pórtate bien No debes llorar Ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Todo lo apunta Todo lo vi Te sigue los pasos Esté donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes De mí va a despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá Él sabe de mí Él sabe de él No, para De vos también sabe No, de mí no sabe ¿Están por acá? No, no Dijo el posador No, no Ya no quiero Ya no quiero mi juguete Me ven dos veces en el día Pero mira ¡A ver más dulce! ¡A ver más dulce! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿En primer lugar? ¡Feliz Navidad! Tú y yo nos emocionamos juntos En segundo lugar Francia Y en tercer lugar Yo subo de la columna No me puedes hacer movimientos muy bruscos Allá en el otro barrio Sí me han robado muy bien Con respeto Y bueno, ¿cómo te robaron? Así Ven, ven No, despacio Ven el tuyo despacio Porque lastimas a la gente Bueno, maestrán Agarras así, agarras así Y sacas el celular Y para unas zapatillas ¿Cómo saco unas zapatillas? ¿Abajo, abajo? ¿Abajo? Sí ¿Susas de modaides? No, no, no Siéntate de cola Ok Muy bien Ahí, agarras un pie Y quitas la zapatilla Agarras el otro pie Y quitas la otra zapatilla ¿Ya me puedo levantar? ¡No! Ok, ok, ok Así se hace ¿Dónde está tu compañero? Por eso les digo Los jóvenes son el futuro de este país Kiko Sí ¿Qué vas a hacer cuando te gradúes? Yo, pues ya sé ¡Astronauta! Seré el primero de encaminar por el sol No, hace mucho calor ahí No, pues no soy estúpido Me voy de día Voy de noche Gorda Me quedé sin trabajo ¿Cómo que te quedaste sin trabajo A pocos días del día del niño? Bueno, le diremos que le debemos el regalo, gorda Hace cinco años que me entienden Con mi mismo cuento De que me deben el regalo Pero no te preocupes, papi Porque este año con Zapi Vas a tener para comprarme algo ¿Rápi? Sí, los ingresos por repartir pedidos son altos Y las tarifas se están aumentando mensualmente Y tu platita semanalmente va a tu cuenta bancaria ¿Pero cómo se gana dinero? Fácil, repartiendo pedidos Por referir amigos Por las propinas que te dejan los usuarios Y recuerda que los fines de semana Las ordenancias son mucho más altas Pero hijo, tengo que ir unos días a mi negocio de la carpintería Ay, todo eso ni te preocupes Porque tú decides cuánto tiempo quieres conectarte ¿Qué necesito? Un celular Toma Llámate mío Y el registro es súper rápido El mismo día ya puedes entregar pedidos Listo Y no te olvides esto ¿Y de dónde sacaste todo eso? Ya sabía que sí vas a quedar sin plata otra vez para el día del niño Ay, perdón mi amigo, perdón ¿Te dolió? Wow, se me fue el dolor de cabeza ¿En serio? En serio hermano, esto funciona ¿Quieres ver? Sí, sí Ven para acá ¿Te dolió? Ay, perdóname ¿Se te pasó el dolor? No ¿No? Ahora, ahora, espérate Con algo va a funcionar Espérate Si no funcionó con esto Va a funcionar con esto ¿Te dolió? Sí Ay, perdóname ¿Te pasó el dolor? No No te pasó el dolor Con otra cosa va a funcionar Ahí está Con esta piedra Si no se te... Hermano, con esto iba a funcionar ¿Será que el señor le puede quitar ese sonidito a su teléfono? Me fastidia, Rubén ¿Ese maldito rum, 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 rum de tu teléfono me tiene cansada? ¿Y por qué tenés el teléfono en silencio? ¿Será que alguien te está escribiendo y no querés que me entere, no? Sí, seguro Ya perdiste, hermano ¿Cómo? Dame todo ¿Cómo? Tío ¿Qué te dije yo? Perdón, perdón Repetí, ¿qué te dije yo? Que de acá para allá es mi parte y de acá para allá es tu parte ¡Correcto! ¿Y por qué me estás robando? Perdón ¿Por qué me estás robando? Perdón ¿Por qué robaste acá? ¿Y tú por qué me robaste acá? Tú deberías haberme robado allá ¿Cómo? ¿Vos le robaste a él acá? Sí Devuelve sus cosas Devuelve las cosas Perfecto Bueno, dame la cosa Dame su celular Dame su celular ¿Ves? Así se hace Hola, linda Hola Ay, qué onda más seco El tuyo Ya la gente no tiene ni modo Hola ¿Este está mejor? Buena, señor Dígame su nombre José Armando Jiménez Alvarado Ok, solo dígame sus iniciales Jaja ¿De qué sé a ti, eh? No me reí Le estoy pidiendo sus iniciales Jaja ¿De qué sé a ti, eh? ¡Pero no me estoy riendo! Mira, te vuelves a reír y no te expondo Dame tus iniciales Jaja ¿Ese es mi auto? ¿Qué haces, flaco? Bájate de mi auto ¿Por qué me voy a bajar? ¡Porque es mío! ¿Y si no me da la gana? Mira, bájate 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 ya Dígame Bájate, te tiro en las piernas Que sea la última vez que me amenazas, ¿ok? Si tú callaste la boca Si dañaste mi auto Sabes cómo te va a ir, ¿no? ¿Tú sabes quién soy yo? No, no sé quién sos No, no sé quién sos Ni tampoco me da miedo, pibe ¿Estás seguro que no sabes quién soy yo? No Soy el que estaba allá arriba ¿Sabes qué le dice un huevo a otro huevo? ¿Qué? Siempre nos invitan de visita y siempre nos dejan afuera ¡No! 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 Consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá ¡Oh, ya! ¡Te vas! ¿Qué haces? ¡Te vas! ¡Gorda, no te puse los cuernos! Rubén, tengo los mensajes A ver, los mensajes Te extraño mucho, hay que verlos Es una amiga que no venía hace mucho, gorda Estuvo muy rico Fuimos a un restaurante y estaba muy bueno Me hiciste gritar como nunca ¿De la risa, Rubén? Tengo los audios Me encantas, me encanta, me encanta todo lo que haces Sos muy sexy Venite esta noche para casa Mi mujer salió Te juro que no se va a enterar Es la letra de una canción que estoy escribiendo Por cierto, esta no es la letra de ninguna canción, eh Ay, no sé qué decirte ¡Dame! ¡Mira quién se fue a Estados Unidos! ¡No! ¡José Luis se fue a Estados Unidos! Una dimosna para el ciguito Una dimosna para el ciguito Una dimosna para el ciguito Una moneda para el ciguito Me estás jodiendo Una dimosna para el ciguito Voy a pasar de nuevo Una dimosna para el ciguito Ah, no, este es un estafador Mentiroso y ladrón Ahora le voy a quitar toda su plata ¡Ey, ey! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo qué haces? ¿Qué haces? ¿Sinvergüenza? Una moneda para el ciguito Una moneda para el ciguito Anda a laburar ¿Qué haces mintiéndole a la gente? Señor, te voy a decir la verdad Yo en realidad veo Pero tenga compasión de un alma en pena El ciguito está enfermo Yo le estoy cubriendo Porque necesita plata para sus medicamentos Bueno, tenés razón Tenés razón ¿Y vos a qué te dedicas? Yo soy el solo muro que pide en la esquina Ay, ya no voy más Ay, ya no ¿Y mi amor? ¿Cómo te fue? ¿Qué? ¿Cómo me fue? ¡Horrible me fue! Me pusieron a hacer el trabajo de la tarada esa que anda con el jefe Que porque no sabía utilizar la máquina Así de hojas tuve que llenar hoy No, un estrés El trabajo por suerte, mi amor Hiciste algo para comer Porque yo todo el viaje venía pensando ¿Qué quieren comer estos chicos? ¿Qué quieren comer? La verdad que ya no puedo estar pensando en todo, mi amor Y aparte veo Veo la casa así toda desordenada Ay, ya no puedo con mi vida Bueno, vos quédate tranquila Yo no me encargo Ay, muchas gracias, bebé Te amo Te amo, te amo ¿Quién es? ¿Aló? ¿Fiesta hoy? ¡Pero de una hermana! ¡Vamos! Sí, amiga, voy sola Sí, sí, voy sola Ay, pero ¿quién me voy a llevar hasta allá? Ah, que me pasan a buscar Perfecto Perfecto, hermano Ah, pero es para ir en pareja Ah, vos más conmigo Perfecto Dale, hermana, ya me baño ¿Loco? ¿Qué? Escúchame con atención Si la pared es muy baja La brincamos Si la pared es muy alta Cavamos un hoyo ¿Verdad? ¿Entendido? ¿Y este par de locos queriendo escapar? Vamos, vamos Vamos Algunos centímetros más tarde Ahí vienen, me lo imaginé ¿Y ustedes dos no que se querían escapar? Sí, pero no se pudo ¿Por qué? Porque no había pared Mamá ¿Podés bajarle el volumen a la rosa de Guadalupe? Y vos podés dejar de ser tan cornuda ¿Qué me dijiste? Buenas Mira quién llega ¿Y vos por qué llegas tan tarde? ¿De dónde estabas? Fui a cenar con una compañera de trabajo ¿Por? Con otra mujer Qué pelotuda, mi hija Mamá Esto está contra Rubén y yo Por favor, calma Pero date cuenta, nena Mamá A ver, a ver, a ver No es nada del otro mundo Ella tenía hambre Y yo también fuimos a comer ¿Cuál es el problema? ¿Ah, sí? ¿Y se demoraron cuatro horas comiendo? Lo que dura un pelo La compañera está a su casa Y a la cama también Mamá, por favor Pero vos estudiás para ser pelotuda Basta Déjame manejar a mi manera, por favor, esto Hace lo que se te cae ¿Y esto? Un jugo que la cornuda esta te hizo Te recibe con comida y todo ¡Qué de gracia! ¿Por qué tenías el celo apagado a vos? Se me apagó el celu, mi amor Se me apagó el celu Se me murió, va bien ¿Viste, madre? Así se solucionan las cosas ¿Cómo que no vi? Pondiéndole veneno al jugo ¿Viste veneno? Corto el perro, se acaba el azar ¡Qué monstruo parillo! Me voy de acá, lazo No, señora, no me... Mateado pájaro de un tiro ¡Qué hermoso! Mami, apúdate que solamente quedan tres palitos de frutilla Dame tres palitos de frutilla ¿Cómo no, mamá? Machero, aquí tiene Muchas gracias No, por favor, usted En la vida hay gente mal Gracias a mí, hoy aprendiste una lección Pero sí ¿Tú? Gracias ¡Mamá! Gordí, mi amor, ya me voy Yo he llegado rocido, dale Dale, bebé, cuídense, eh Pásenla bien Bebé, en esa fiesta van a haber muchos hombres Mejor, mejor, así no están solitas Y Rocío, mi amiga, está muy buena Seguramente muchos se le van a lanzar, eh Aparte, sus amigos todos se entrenan y están re fuertes Ya lo sé, mi amor Tus amigas están muy simpáticas y muy guapas Me imagino los chicos Dos de sus amigos me reaccionan a las historias con fueguitos y caritas de corazones, eh Y más vale que reaccionen, amor Yo sé la mujer preciosa y hermosa que tengo a mi lado Bueno, ya es muy probable que después de la fiesta hagamos un after en la casa de mi ex, ¿vale? Un ex que tuve de mi infancia Anda, mi amor Y si hay comida, mucho mejor Te agarras un tap pero te traes una viandita de comida y me la das Así deseas un amor rico, ¿vale? ¿En qué va? En un taxi, vamos a ir No, de ninguna manera, mi amor Toma, agarra el auto y andate tranquila Yo te veo mañana ¡Rocío! Escuchame una cosa, gorda Yo, yo no me voy No sé qué estás hablando de mi marido Pero está muy raro Yo me quedo acá ¡Ándate! ¡Córrete! Sí, sí, sí ¡Buenas! Hola, buen día ¿Cómo le va, señor? Vengo a comprar de un foco ¿Focos? Lamparitas Sí, sí, foco Lamparitas Como se llame Como el nombre se hace para poner a mi pieza Sí, sí ¿De cuántos watts? Pues, de muchos watts Porque voy a prenderla Voy a apagarla Voy a prenderla Voy a apagarla Voy a... ¡Buenas! Hola Deme un café con leche, por favor Sí, cómo no Ahí tenés Eche de una cuchara de azúcar Eche de otra 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 ¿Lo revuelvo? No, porque no me gusta muy dulce Bien, muchachos Ya tengo los exámenes en la mano Ay, no quiero dar el examen No estudié nada Eh, profe Hoy es el cumpleaños de cachete Es verdad, profe Hoy es el cumple ¿Quién, yo? Decí que sí, imbécil Bueno, bueno Ah, sí, profe Sí, sí, es mi cumpleaños Hay que cantarle, profe Se lo recontra merece Bueno, bueno, canten Un, dos, tres Que lo cumpla Profe, cántele Demuestre que sabe cantar Que los cumples, cachetes Ay, chicos De verdad, mucho Bueno, bueno Cerrá la boca El examen Ay, no, falta media hora Para que termine su clase Cachetes Fingí que querés ir al baño Bueno Ay, tuve Me duele el estómago Ah, sí, seguro, ¿no? ¡A la mierda! ¡Qué olor! ¡Andate, andate! ¡Estás podrido! ¡Andate! Sí, voy Te dije que finjas ¡Ay, qué hora ha comido este! ¡Ay, papé! Es un colegio del Estado ¿Qué querés? ¡Dame uno! No tengo Solamente tengo las hojas De los exámenes ¡No importa! ¡Mi culo aguanta! Él lo dijo Pero Hola Vamos con una cortita, ¿sí? Felicidad Al alcance de una lágrima Burro Piensa en lo más triste Que te haya pasado En la vida Uy Pues, ¿por dónde empiezo? Un día un granjero Me quiso cambiar Por un kilo de frijoles mágicos Eso nunca lo superé Otro día en una fiesta Jugaron a ponerle la cola Al burro conmigo ¿Y qué creen? Me picotearon las nachas Y luego todos gritaron Piñata, piñata Y luego me agarraron a palos Señores, buen día ¿Ustedes qué habían pedido? Yo pedí un trago Y ella la botella ¿Una botella entera? Uy, qué abusiva Abusa siempre que estoy con ella También me pidió ocho hamburguesas Para llevar Hazle caso Si no te estreas ¿A quién me va a estrellar a mí? Nos agarramos de los pelos las dos Vení Mi mami Todos los días ¿Mami? ¿Qué querés? ¿Me puedes dar 500 pesos? No, ahora no me jodas Con tema de plata No tengo plata Y no te voy a dar plata Te pago en la escuela Te compro tu ropa Te doy de comer ¿Y me estás pidiendo plata? Es que quiero plata para salir Y ahora no ¿Y quién te dio permiso Para que salgas? Ah, pero cuando le llega visita ¿Quién será hasta ahora? ¿Hola? Hola, ¿cómo estás? Pasá, pasá Que estás en tu casa Mira a quién le llegó visita Cuando llega visita Se transforma Hay que ver cómo me va ahora ¿Mami? ¿Voy a salir? Anda, mi amor Anda, sí, obvio Sí Mira que hasta mañana En la mañanita no vuelvo No te preocupes No te preocupes Sega cuando quieras Es más, mira Te voy a dar plata Para que tengas para el taxi Y cualquier cosa que quieras gastar Señora, por favor Ven que a todos los días Cachetes Vení a desayunar ¿Sí, mamita? Cachetes, ¿qué te pasa? Amor, Cachetes Se está convulsionando ¿Qué pasó? Cachetes Gordo, ¿qué te pasa? Tranquilos Cálmense No pasa nada No se preocupen Es que acá dice Agítese antes de usar Ahora sí A ver, come Gordo Haceme un favor Anda a la tienda Y comprame dos toallas Nosotras Buenas noches Invisible Rapigel Con aloe vera Extracto de manzanilla Y pH balanceado Por favor ¿Dos qué? Dos toallas Nosotras Buenas noches Invisible Rapigel Con aloe vera Extracto de manzanilla Y pH balanceado Ay, gorda ¿Por qué no vas vos? Gordo, no puedo ir así Y tráeme esa Porque las otras me dan alergia Bueno, apúntamelo y voy Está difícil Dale, gorda Haceme un audio Haceme un audio No, anda Bueno, vamos de nuevo Dos toallas Buenas noches Dos toallas Nosotras Buenas noches Invisible Rapigel Con aloe vera Extracto de manzanilla Y pH balanceado Bien, bien Voy pH balanceado Buenas Buenas noches No, buenas tardes Quiero Dos toallas Nosotras Buenas noches Invisible Rapigel Con aloe vera Extracto de manzanilla Y pH balanceado Sí Con alas o sin alas Doctor Buenas tardes Vengo porque en su puerta Hay un cartel Que dice que usted Lo cura todo Y si no me cura Me regala mil dólares Es cierto Exacto Si no lo curo Yo le pago mil dólares En efectivo Pero si lo curo Me paga usted a mi Doscientos dólares Por la consulta Que menso Eh, vengo porque No me sabe la comida No tengo sabor Ni gusto a nada Ah, mira Acá tengo un tecito Este te va a ayudar A ver Estos son odines Soy el mejor Doscientos dólares De la consulta Que estoso Una hora después Doctor Sí Soy yo Otra vez Eh, fíjese que Perdí de memoria No me acuerdo de nada Uy, mal ahí Mira Tómate este tecito Que te va a ayudar No, si esos son dos odines Que me acaban de dar Serato Soy el mejor Doscientos dólares Más por la consulta Ay, maldito Una hora después Ay, doctor Esta vez sí Quedé ciego No veo nada No puedo ver Uy, eso sí que no lo puedo curar Tome esos mil dólares No, pero ese es un miserable dólar Soy el mejor Ay, qué tonto Buenas Vengo a que me resuelva El problema Del habla Y los Tic Los tic Los tic Nervios Tranquilo Adelante ¿Cómo anda su vida sexual? Uuuh Muy, muy bien Con mi mujer 34 veces por semana Muy bien Con la secretaria 28 veces por semana Con mi amante 14 veces por semana Y con la vecina 7 veces por semana Porque la veo poco No, González Le hacía esta pregunta Porque en su historial clínico Me figura que usted tiene 3 testículos ¿Y qué hay que hacer? Yo le recomendaría estirparle un testículo Y después de eso Usted queda sano y salvo Es increíble lo que acaba de hacer Lo tengo más tics nerviosos ¿Hablo bien? No sabe cuánto le agradezco, doctor Doctor, basta Mi mujer se separó de mí Mi amante anda con otro Mi secretaria renunció al trabajo Y mi vecina se mudó de barrio Ya mismo me colocas el testículo Y a mí, ¿qué? ¿Qué me importa? Yo no te coloco nada ¿Cuánto es? Mi primo me dijo Llévame un acuario Y yo le llevé a una pescadería Y le dije Que los pescados están durmiendo Buenas Sigue habiendo mucho residente Voy a volver a hacerle las preguntas El que me conteste bien Se va a poder ir ¿Eh? Vamos Muy bien Loco número 80 ¿Qué es esto? La boca Y esto La frente Y esto La nariz Volvete 81 ¿Qué es esto? Los ojos Esto La boca Y esto La nariz Volvete 82 ¿Qué es esto? La frente Y esto La nariz Y esto La boca Muy bien ¿Cómo hiciste para prendértelo todo? Con el estómago Volvete ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Astistándome? ¿Por qué? Por nada Y apurate que vas a llegar tarde Deme su nombre y apellido No, yo después ¿Cómo me llamo? Papeles Tijeras Te gané Deme su permiso para conducir Sí, jefe Maneje tranquilo Yo voy como una Buenas 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 Y para esta manualidad Vamos a necesitar Las sandalias de Jesús Y si no las encontrás Las de Moisés estarían perfectas No te compliques Otra cosa que vamos a necesitar Es un poco de la barba de Dios Y si no encontrás Un poco de la de Morgan Freeman Estaría perfecto Y por último Vamos a necesitar Algo que siempre tienen en casa Una manzana Y por supuesto Mordida por Adán y Eva Y con todos estos materiales Puedes empezar tu manualidad De Semana Santa ¿Qué onda perdida? ¿Cómo andas? Tarde Ya estoy embarazada ¿Qué? Por hacerte de rogar Maldito bigote Ya perdiste el alimentar ¿Viste? Qué hija de mil Dale Pasa pack Tengo pack de Pampers Gorda Gordón ¿Cuál es el video Con el que te estaba matando De risa ayer? Ah Ahí está mi celu Revisalo A ver Gordi Me pide clave ¿Cuál es? El día en que nos conocimos Toma Ponle la voz Ponle la voz 020810 Gordi Mi amor Uno tiene tantas cosas En la cabeza Que se olvida de A ver Dame tu clave Dame la pongo yo Que es muy complicado Yo ya te di mi clave Ahora te toca a vos Darme la tuya Bueno Anota 11 millones 445 mil 683 08 010 JK F L M Ñ C Z P O PQ ¿Y eso qué es? El número de documento De mi abuelita La fecha de nuestro aniversario Y mi nombre en griego Papi Gordi Esta pregunta es para ti A ver Dice ¿Cuáles son los gustos De tu papi Según su edad? Uy hijo Esta información que te voy a dar Es comprobada por la NASA Agenda ¿Por la NASA? A ver Según la NASA A nosotros los hombres A los 20 años Nos gustan todas las mujeres A los 30 Nos gusta solo una Si A los 40 Nos gustan todas Menos una Y a los 50 años No nos aguanta más que una ¿Sabes cuál es la diferencia Entre un órgano Reproductor masculino Y una silla? Perdón, perdón ¿Cuál es la diferencia Entre un órgano Reproductor masculino Y una silla Guardada ¿Sabes? No ¿No sabes? No Ten cuidado donde te sientas No Mi amor Vamos a hacer un juego ¿Dale? Yo quiero que me hables Como si yo fuera tu mejor amigo ¿Estás segura? Sí, segura Bueno Salud Salud Hermano Estoy aburrido De esa bruja Hermano Estoy podrido Ya no la aguanto más Jode Por todo Jode Hermano No me deja ser quien soy No me deja salir con ustedes Ah, pero ella si sale con sus amigas Pero vela para pedirme plata Todos los días me exige que trabaje No, te juro Yo pensé en dejarla muchas veces Pero como que hay algo que me atrapa No sé si su comida No sé No sé qué me atrapa Aparte Cada vez se está poniendo más vieja La semana pasada subió dos kilos Siempre la misma ropa Yo le digo Cambiate No, no me hace caso Yo te digo la verdad Me gusta la hermana Eh La hermana si está buena No, ya te juro que estoy con ella Por pura costumbre Hermano Toma Pero Y no vuelvas Ay mami Es que no quiero ir a clase de ingreso Ay Llamamos al profe Y le inventamos que te enfermaste Ay sí Profe Que mi nene no va a poder ir hoy al colegio Porque se enfermó de una manera Que no le cuento ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Fotosíntesis Ah Le dio una cosa que se llama fotosíntesis ¿Pero qué es una planta? Su nene señora Mire, ¿sabe qué señora? Mejor dígame que su nene se va a quedar a jugar con sus amiguitos Y por eso no viene al colegio Ay profe La verdad es que mi nene prefiere estudiar inglés con sus amigos ¿Cómo que va a estudiar inglés? Sí Con los chicos que conoció en Lidmatch ¿Cómo que con los que conoció en Lidmatch? Sí La aplicación que se descargó en el celular Ah Pero señora Su hijo ya está aprobado Más alto Más alto ¿Por qué no me sale la patada de Kung Fu? ¿Ha visto el amanecer de la montaña? Sí ¿Ha visto la luna reflejar en el lago? También ¿Ha visto como el agua de mar rompe sobre las piedras? Sí Pues ¿por qué no te pones a practicar dejar de pelo estudiar? Una zámpata mágica Hola Soy el genio Ya sabes cómo funciona Tienes tres deseos Sí Quiero tener las dos manos iguales No ¿Has de vez? No Idiota Kiko Y cuéntanos ¿Tú por qué no trabajas? ¿Para un problema que tengo en la vista? ¿Cuál es el problema? Que no me veo trabajando ¿Dónde está el bebé? En su cama Kiko ¿Qué es un pollo en la cama? ¡No perrejamos! ¡No, boludo! A ver Kiko, Kiko Dígame ¿Cuál es la segunda ley de Newton? No, pero yo estudio química, no de derecho Ok Kiko, vamos con otra De letrea mi naranja ¿La fruta o el color? ¿Limpiaste tu cuarto? ¡Es mi cuarto! ¡Es mi casa! ¡Entonces limpia mi cuarto! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Yo da mi primero! ¡Es mío! ¡Pero ya da mi... Gordi ¿Qué? Hoy quiero una noche especial Amarrame, amarrame y aprovecha y hace todo lo que siempre has querido ¿En serio? Sí, mi amor, amarrame, amarrame y hace todo lo que tú quieras ¡En el nombre de Cristo te pido que abandones este cuerpo bruja del demonio! ¡Sale este cuerpo demonio! ¡Sale aquí! ¿Hay algo más que puedo hacer? ¿Quién es el hijo de tu papi que no es tu hermano? ¿Quién es el hijo de tu papi que no es tu hermano? ¡El foco! Indudablemente el niño está muy mal alimentado Y no puede consumir dulces No, no voy a comer dulces ¡Familia! ¡Papito! Hola, campeón ¡Qué bueno que llegaste! Sí, gordo, vengo molido del trabajo ¡Ay, Pop! Ya me imagino Ahora te traigo tu chanqueta, ¿sí? Gracias, hijo No, de nada ¡Mami! ¿Qué pasa, cachetes? Mi papi me dijo que me agarre dos asfajores ¡Ey, ey, ey! Deja de mentir, tu papá no ha dicho eso Él bien sabe que no puedes comer esas cosas ¡No me crees! ¡No te... ¡Papi! ¿Qué pasó? ¿Me mandaste a buscarlos, verdad? ¡Sí! ¡Uno, dos, dos, tres! ¿Aquí tienes, papi? Gracias, campeón ¿Y la otra dónde está? ¡Vos sabéis que el nene no puede consumir su silencio! ¡Sígueme para más consejos! Caballero, ¿qué va a pedir? ¡Ah, sí! Lo mismo de siempre, por favor ¿Un vaso de agua para hacerse el boludo y robarnos el wifi? ¿Si es tan amable? ¡Acabo que ni que diga! ¡Kiko! ¡Mande! ¿Qué hora es? ¡Las tres y media! ¡Es la hora de la paja! ¡Mami! Ya está Netflix para que puedas ver la serie que te gusta ¡Ay, gracias, mi amor, ya voy! ¡Toma! Solamente tienes que prender el modem Prender el router Configurar el internet Poner Wi-Fi Poner la contraseña muy bien Prender la Play Y poner Netflix ¡Ah, pero me dijiste que ya estaba la serie! ¡Ah, ves! Así me siento yo cuando me llamas a comer Y tengo que poner la mesa ¡Hasta de malo! Mal escrito Horror de ortografía Me sube la luz Esta luz no me da bien Bomba Hoy cantas una canción No te cantes no Él cree que es el conductor ¿Qué le pasa? ¡No me grabes ahora! ¡No me grabes, hermano! ¡No me grabes! ¿Qué le pasa a este tarado? ¿Se cree pescador en el medio de la calle? Voy a llamar a la policía Hola, policía Acá hay un loco Que se cree que está pescando en la calle Está alterando el orden público Por favor, lo puede venir a buscar Maestro, es ese, ¿no? Ahora me lo llevo Ahora me le hundo acá Y salgo nadando del otro lado ¡Oh, de mí, te amo! ¿Por qué hoy lo confía en vos Y todos los hombres Con los que salís Con unos perros? ¿Qué no vas a decir nada? ¡Meow! ¡Meow, baby! ¡Ya, suy gato! ¿Y tú con cuántos hombres has estado? Como cuatro o cinco ¡Ah, no es mucho! No, esta semana estuvo floja ¿De qué murió? ¿En una pelea? ¿Cómo sabes? Ahí dice, se perdió Pero no dice, confío ¡Ja, ja, ja!